Con un capote en la mano presumiendo de torrero Por tiempo fue pasando sin perder una afición y sueño caos Abrirme de y par en par La puerta de los hiteros que yo quiero torear Como vermón tigranero, fandango por molinete Y un pase por un soleá Y una serrana de especio Que el toro se va a arrancar Que el toro se va a arrancar Soy cantante, soy torero Soy torero, soy cantante Soy de España que Más quiero, con eso Con eso tengo bastante Se me figura en la escena cuando canto mi favor Abrirme de y par en par La puerta de los hiteros Fandango por molinete Y un pase por un soleá Y una serrana de especio Que el toro se va a arrancar Ay, 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 ay Que el toro se va a arrancar Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!